Sí, pero ¿dónde está este muchacho? Rigoberto. Es que hay que esperar un poquito, yo me acuerdo de ti que tú esperabas un poco, chun chun chun, que hacía escondida. Faltaba un tiempo ahí que yo hiciste aquí y ya me acuerdo. Pero como que... Le quedó mil diagos, ¿qué pasó? Ah, es que va, ¿qué haces? Póngamelo, póngamelo usted. No me muevo yo. Para hacer yo lo que tú siempre buscas. ¿Por qué me causas tenerte? ¿Por qué me causas la muerte? Y no me quiero morir. Mi vida puede ser un gran fracaso. Y si de veras tú jamás me hiciste caso la muerte. Quisiera que de mí te enamorarás o por lo menos que tú me dejarás quererte, quererte. Yo quiero muchas cosas en la vida, pero una de ellas es la más querida, tenerte, tenerte. No me digas que a ti no te importa nada, que esté de ti enamorada, porque podría ser fatal. Más romántico. Ay, no me digas que tú no vas a quererme, porque podría perderme, hasta acabar un día mal. No me digas que nunca vas a quererme, sin Dios yo creo en ti confío, ni a que eso no será así. No me digas que nunca voy a tenerte, porque me causas la muerte y no me quiero morir. El ritmo está muy bien, la cosita es un poquito más romantiquina. ¿Cómo quieres? Un poquito más romantiquina, sin correr. No me digas que a ti no te importa nada, que esté de ti enamorada, porque podría ser fatal. Y no me digas que tú no vas a quererme, porque podría perderme, hasta acabar un día mal. Ok. Pósela. De arriba, don. Pasar, escondida, para cuando salgas, verte, verte. Quisiera hacer eso que a ti te gusta, para hacer yo lo que tú siempre buscas, tu suerte, tu suerte. Quisiera hacer ese agua que tú bebes, para besar los labios que tú tienes, besa, beberte, coño, beberte. No me digas que nunca vas a ser mío, en Dios me confío, de que eso no será así. No me digas que nunca voy a tenerte, porque me causas la muerte, y no me quiero morir. Mi vida puede ser un gran fracaso, y si de veras tú jamás me... Está bien. La muerte, la muerte. Quisiera que de mí te enamoraras, o por lo menos que tú me dejaras, quererte, quererte. Tenerte, yo quiero muchas cosas en la vida, pero una de ellas es la más querida, tenerte, tenerte. No me digas que a ti no te importa nada, que estés de ti enamorada, porque podría ser fatal. Ay, no me digas que tú no vas a quererme, porque podría perderme, hasta acabar un día mal. No me digas que nunca vas a ser mío, en Dios me confío, de que eso no será así. Ay, no me digas que nunca voy a tenerte, porque me causas la muerte, y no me quiero morir. No me digas que nunca vas a ser mío, en Dios creo en ti confío, en Dios yo creo en... En dios, en dios... en dios yo creo en... No. En dios yo creo en ti... En dios yo creo en... En dios... En dios creo en... En dios creo y en... Sin el toro creo. En dios yo creo en ti... En dios... En dios yo creo en ti... En dios creo, y en tí confío, ¿no se puede? Sí. Ah, no, sin el i, ¿no? Que nunca vas a ser mío En Dios yo creo, en ti confío Sin el i En Dios yo creo, en ti confío No, está así puesto Está puesto así En Dios yo creo, en... En Dios yo creo, en ti confío En Dios yo, en Dios yo, en Dios yo creo En Dios yo, en Dios yo creo, en ti confío En Dios yo creo, en ti confío Seguidito, ¿no? Sí En Dios yo creo, en ti confío ¿No? Probando Testín Acaso no será así No me digas Aquí está, mira En Dios creo, en ti confío En Dios yo creo, en ti En Dios creo, en ti confío En Dios creo, en ti En Dios yo creo, en ti No me digas En Dios creo, en ti Es que es, en Dios creo, en ti Sin el yo, ¿no? En Dios yo creo, en ti confío ¿Pero quién es yo? Eh... Pues a ver cómo queda mejor, ¿no? Lo dejamos así Escondida para cuando sal... Espérate Escondida para cuando salgas Coño, de flemas Quisiera estar afuera de tu casa Escondida para cuando... Pues no Pues porque lo vamos a... Es que estás entrando en un lado que confunde Es seguido Sí, no, es que yo... Acá fue el error allá Que él me está metiendo en un lado Me confunde No, no, por eso hay confusión No llevo conteo Es seguidito Escondida para cuando salgas Quisiera estar afuera de tu casa Escondida, ¿no? Quisiera estar afuera de tu casa Escondida para cuando salgas No, escondida para... No Escondida para cuando salgas Para cuando sal... Ahí sí Escondida para cuando salgas Escondida para cuando salgas No Para cuando salgas Escondida para... Para cuando salgas Escondida ¿Dónde? Quisiera estar afuera de tu casa Escondida para cuando salgas No Pues ahí estaba Casi, casi, casi Quisiera estar afuera de tu casa Escondida para cuando salgas Escondida para cuando salgas Escondida para... Sí, no, me parece porque lo hago seguido, mierda Escondida para cuando salgas Me voy a la otra Yo tengo ahí... Pero es voz de referencia, madre Despacito Quisiera estar afuera de tu casa Escondida para... Es que he seguido sin... Yo no paro aquí Es... Si... Si él estará afuera de tu casa Escondida para cuando salgas ¿Qué pasa ahí ahora? Yo Escondida para... Pues ya lo hago desde el principio Pues lo hago desde el principio Quisiera ser ese agua que tu bebes Quisiera ser esa agua Sí Esa agua Y aquí es que no te ha sido una cosa ahí rara Quisiera ser ese agua que tu bebes Ese agua Estás diciendo ese Esa 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 Y por qué digo eso, está mal Ajá Ese vaso Esa agua Esa agua Quisiera ser esa agua que tu bebes Y esta va a ir Eso ya Ahí es Sí, pero no es así Está como acá Estamos diciendo Es porque Porque aquí Porque está Es que no, así es Que está mal copiado Como la está cantando ella es así Porque el agua no 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 La segunda es Quisiera ser ese agua Esa Esa agua que te busque a ti Y yo también Pero lo canto antes Luego voy al otro Vete 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 Quisiera ser ese agua que tu bebes Esa Esa ¿Otra vez he dicho ese? Pues tan decidida que iba Ja, ja, ja Pues nada, no Pues no Yo iba bien decidida diciéndolo Quisiera ser esa Para cuando salgas Verte Verte Quisiera ser esa Es que si no puedo Quisiera ser esa ¿Puedo? Exacto Quisiera ser ese agua Esa Quisiera ser esa ¿Está bien? Quisiera ser esa agua Quisiera ser Quisiera ser ese agua Quisiera ser esa Ah Quisiera ser esa agua que tu bebes Quisiera ser esa Ay Dios mío Quisiera ser esa agua que tu bebes Quisiera hacer esa agua que tú bebes A mis pistolas Quisiera hacer esa agua que tú bebes Verte Verte Quisiera hacer esa... No puedo Quisiera hacer esa agua que tú bebes Quisiera hacer esa... Quisiera hacer esa... Quisiera hacer esa agua que... Ahí está, ahí está, ahí está No me sale Luego cantando ¿Por qué no me sale? Quisiera hacer esa... Quisiera hacer esa agua que tú bebes Vamos, chico Perdón Verte Verte Quisiera hacer esa agua que tú bebes Para besar los labios que tú tienes Verte 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 Quisiera hacer eso que a ti te gusta Para hacer yo lo que tú siempre buscas Tu suerte Espérame, mamá Otra vez, sin el flamenco todavía Ay, ves Eso sí es importante Igual, igual Quisiera hacer eso que a ti te gusta Quisiera hacer eso que a ti te gusta Eso Para besar los labios que tú Para hacer yo lo que tú siempre buscas Mejor dicciona Ok Vale Verte Verte Quisiera hacer esa agua que tú bebes Para besar los labios que tú bebes Para besar los labios que tú tienes Beberte 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 Quisiera hacer eso que a ti te gusta Para hacer yo lo que tú siempre buscas Tu suerte Tu suerte No me digas Que nunca voy a tenerte Porque Mierda Me fue a un condido Es que me creo que son Tres Pero son cuatro Tu suerte Tu suerte No me digas Pero yo Vamos a ver Lo tenía yo bien hecho Lo tenía yo bien hecho el chon ¿No? Ya no No me digas Pero lo tenía bien hecho Aunque me he puesto en otro lado Que nunca vas a ser mío Que yo creo en ti confío ¿Qué? Vale No me digas No me digas Que nunca vas a ser mío En Dios creo en ti confío De que eso no ser así Un momento Un poquito De que eso no ser así ¿Qué? Te atraste un poquito Nomás De que eso no ser así Así mientras, ¿no? Sí Lamento Sin No me digas Que nunca vas a ser mío En Dios yo creo en ti Confío De que eso no ser así No me digas Que nunca voy a tenerte Porque me causas la muerte Y no me quiero morir Mi vida puede ser un gran fracaso Y si de veras tú jamás Mierda Otra vez Mi vida puede ser un gran fracaso Y si de veras tú jamás me hicieras caso En las hojas, madre Mi vida puede ser un gran fracaso Y si de veras tú jamás Me hicieras caso Mi vida puede ser un gran fracaso Y si de veras tú jamás me Y si de veras tú jamás Me Y si de veras tú jamás Me hicieras caso A ver Coño La muerte Mi vida puede ser un gran fracaso Y si de veras tú jamás Me hicieras caso Ok Vas corriendo Mi vida puede ser un gran fracaso Lleva el tiempo Y si de veras tú jamás Y si de veras tú jamás Me hicieras caso Y si de veras tú jamás Y si de veras tú jamás Y si de veras tú jamás Mi vida puede ser un gran fracaso Y si de veras tú jamás Me hicieras caso La muerte A ver Mi vida puede ser un gran fracaso Y si de veras tú jamás Me hicieras caso La muerte La muerte Quisiera que de mí te enamorarás O por lo menos que tú me dejarás Quererte Quererte Yo quiero muchas cosas en la vida Pero una de ellas es la más querida Tenerte 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 No me digas Que a ti no te importa nada Que esté de ti enamorada Porque podría ser fatal Ay, no me digas Es que esto lo hice tarde ¿No? Está bien, está bien Está bien Yo te iba a decir aquí este señal Quererte Pero ahí estaba bien, ¿no? Sí, perfecto Ya está Se me hace que muy así Ay, no me digas Vamos a hacer otra vez Y si no te importa nada Que esté de ti enamorada Porque podría ser fatal Ay, no me digas Que tú no vas a quererme Porque podría perderme Hasta acabar un día mal No me digas Que nunca vas a ser mío En Dios yo creo en ti Confío A que eso no será así De queso, de queso, de queso Porque me olvidé Que no había que cortar Eso es más suavito, ¿no? Esto es más suavito De queso no será así Para que no sea Para que sea más suavita Sí No me digas Que nunca vas a ser mío En Dios yo creo en ti Confío De queso no será así Ay, no me digas Que nunca voy a tener Perdón Hola, loca Ay, no me digas Ay, no me digas Ay, no me digas Sí El final Ok Ay, no me digas Ahora, venga De que eso no será así Ay, no me digas Que nunca voy a tenerte Porque me causas la muerte Y no me quiero morir Perdón, porque no había cogido aire Pues me ha sido otra cosa Está bien, está bien Tú ya lo mandó, Oscar Nomás ponle Porque me causas la muerte Para que eso Y lo otro, eso sí, ¿no? Yo no me quiero morir No, el trocito ese Porque me causas la muerte Y no me quiero morir No será así Ay, no me digas Que nunca voy a tenerte Porque me causas la muerte Y no me quiero morir Y no me quiero morir ¿Verdad? Perdona Sí, se me hizo más cerrado Porque me causas la muerte Eso es, sí, igual La muerte Que me causas la muerte Ok ¿Cómo es final? Sí Porque me causas la muerte ¿Qué me causas la muerte? ¿Qué me causas la muerte? Así ¿Qué me causas la muerte? Yo no sé qué traes Yo no sé qué traes Se la subí Se la subí, ¿no? Quisiera estar afuera de tu casa Escondida para cuando salgas Verte, verte Quisiera ser el agua que tú bebes Para besar los labios que tú tienes Verte, verte Quisiera ser eso que a ti te gusta Para ser yo lo que tú siempre buscas Suerte, tu suerte No me digas que nunca vas a ser mío En Dios creo, en ti confío De que eso no será así Ay, no me digas Que nunca voy a tenerte Porque me causas la muerte Y no me quiero morir Mi vida puede ser un gran fracaso Y si de veras tú jamás me hicieras caso La muerte La muerte Quisiera que de mí te enamoraras O por lo menos que tú me dejaras Quererte Quererte Yo quiero muchas cosas en la vida Pero una bella Pero una bella es la más querida Tenerte Tenerte No me digas No me digas Que a ti no te importa nada Que esté de ti enamorada Porque podría ser fatal No me digas No me digas Que nunca vas a quererme Porque podría yo perderme Hasta acabar un día más No me digas No me digas Que nunca vas a ser mío En Dios creo, en ti confío De que eso no será así Ay, no me digas Que nunca voy a tenerte Porque me causas la muerte Y no me quiero morir Está bien, está bien, está bien Ok ¿Qué tenemos aparte de esto? Ay, de café con queso Ay, no